Música Cae la avispa, llegó el cuajo ¿Cuándo y dónde? Dijo el sapo Nadie supo, no hubo caso Otro más, sin ser velado Calladito te ves más bonito Load up the clocks Cálmala, dale una vuelta a la cuadra Cálmala, búscalo, túmbalo Si trae la cámara, aquí no me andes tirando la foto Snitch Se apagan en corto, mi equipo blindado Mis locos topados for real Tengo un amigo que no tiene nombre Nadie lo ha visto y nadie lo conoce El compa está activo con el diablo en mano Y por si se ocupa con fuego, responde Tengo un amigo que entró en lo mañoso Y me dice, mejor ni te asomes Estamos blindados con pacas y plomo Más locos que cuando te pones Tenemos licencia pa' darles con todo Y soldados para las misiones Tengo un amigo que no tiene nombre Y se ocupa con fuego, responde Dime efecto secundario Si andas rolando en el barrio Y le subiste al bajo Pa' que suene más malandro Es pa' los que andan allá afuera Vivo en modo GTA Un día vamos a morir Todos van a calaquear Mejor yo fumo y le canto Aunque no soy ningún santo Tampoco la juego al bravo Que siempre hay un perro que sale más bravo Mejor le fumo y le canto Aunque no soy ningún santo Perro no tengo la culpa Que a grueso calibre ya estemos blindados Tengo un amigo que entró en lo mañoso Y me dice mejor ni te asomes Estamos blindados con pacas y plomo Más locos que cuando te pones Tenemos licencia pa' darles con todo Y soldados para las misiones Tengo un amigo que no tiene nombre Y se ocupa con fuego Responde ¡Gracias!